Alumnos del Cebetis número 22, ubicado en Nitras, organizaron un evento con el cual pretenden comunicar y expresar su sentir ante el bullying. Formados en grupos, haciendo uso de su creatividad y utilizando como herramientas gises, crayones, pintura de agua y spray, plasmaron en el suelo y paredes diversos dibujos con la temática de no al bullying. Es una calavera, bueno lo saqué de un video, lo saqué de Lady Gaga, Lady Gaga es una persona que está en contra del bullying y pues se me hizo una buena idea usarlo así como un tipo homenaje y también con algo para expresar lo que pienso sobre el bullying. Significa, es una persona que está como molestando a alguien más y es para que todos tomen conciencia sobre el bullying. La directora del plantel Araceli Guadalupe, Álvarez Carvajal, mencionó que los alumnos tuvieron la iniciativa e inquietud de manifestarse por este medio en contra del bullying. Ellos diseñaron sus dibujos, ellos hicieron diferentes propuestas para pintar la escuela. Blanca Garza, responsable de difusión cultural del Cebetis, dijo que es la primera vez que realicen esta convivencia entre alumnado y autoridades escolares y que dentro del marco Constrúyete tienen planeadas otras iniciativas para concientizar a los estudiantes e invitarlos a reflexionar y evitar que caigan en malos hábitos. Al terminar disfrutaron de una convivencia en la que se les entregó un reconocimiento por su participación. Con imágenes de Santiago Espinoza, reportó para Radio y Televisión de Nuevo León, Luisa Parra. Gracias por ver el video.